Se aprovechan el confinamiento vehicular en el semáforo para poder arreglar los teléfonos, ¿no? Se subió al bus. Se robó, se robó. ¡Al suelo, al suelo, al suelo! ¡Terna, terna, terna, al suelo! ¡Al suelo, al suelo! ¡Vaya recón! ¿Vas a seguir arreglando? ¡Sube! ¡Dibuján! ¡Trabaja! ¡Placa, cochinada! ¡Oírse, Bebe! ¿Qué es el intervino? ¿Qué es el intervino? ¿Qué es el intervino? ¿Qué es el intervino? ¡Ah! Un alobio y un etanfolio, ¿no? Dos pistolas. Como se puede ver es un inconsciente electrónico, cuya finalidad es que interfere la señal del GPS. Este perro está con el azote del sol y no lo quieren poner en la sombra. sus patitas están que le queman el policía le está diciendo por favor y no quiere las patas le queman al perro miren lo que dice ahí señores ancianos y coche el coche me llaman de un número para pedirme 8 mil soles por el carro, por el minivan me dice que le consigue el dinero hasta la una de lo contrario ya, bueno no mi carro ya no lo iba a haber, te vas a ir a las 50 llego y de ahí me dice bueno ya llegaste acá me dice ahora tómate un carro que te lleve a independencia tienes 9 minutos para ver tu carro y de ahí vas a recuperar tu carro y le vas a dar el dinero al mecánico el de la moto me dijo que no suba porque ahí muchas personas se han venido a recuperar su carro y que le robaban y que los mataban Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Alto al Crimen ya han podido ver en nuestros titulares algunos extractos de lo que hemos preparado para el programa de hoy realmente no te lo puedes perder así que no te despegues de tu televisor porque aquí empezamos ¡Gracias! 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 Esta vez cayó una banda de delincuentes dedicada al robo de vehículos es una globo una globo una globo y una tampolio, ¿no? dos pistolas llevaban consigo armas de fuego abastecidas y además tenían en su poder un bloqueador de GPS un aparato que impedía la ubicación de los vehículos luego que eran robados como se puede ver es un dispositivo electrónico cuya finalidad es interferir la señal que es el GPS así cayeron los malditos de Chillón una agrupación delictiva que sembraba el terror en diferentes distritos de la ciudad efectivos de la dirección de inteligencia de la policía en coordinación con personal de la DIPROVE Centro dieron un duro golpe a la delincuencia ellos obtuvieron información sobre una banda criminal que se hacía llamar los malditos de Chillón cuyos integrantes se dedicaban a robar autos en diferentes zonas de la capital para luego vender las autopartes en los diferentes mercados informales pero el último robo que perpetraron marcaría el final de sus delictivas acciones recientemente esta organización criminal logró llevarse este auto modelo Yaris color negro con placa ASJ067 sin embargo con lo que no contaron estos zampones era que la policía ya estaba siguiéndoles los pasos fue solo cuestión de minutos para que los agentes los ubicaran con exactitud y lograran atraparlos y recuperar el auto intervino hay un cierro hay un cierro ahí La intervención tuvo lugar a pocos metros de un peaje ubicado a la altura del kilómetro 25 de la Panamericana Norte en el distrito de Puente Piedra. Ahí se detuvo a los tres miembros de esta banda, que se trasladaban en una camioneta blanca de placa C-9O-403. Estos peligrosos zampones llevaban consigo dos armas de fuego, que se encontraban abastecidas para poder disparar en cualquier momento frente a alguna complicación. Además se les halló en su poder un aparato que utilizaban para bloquear los GPS de los vehículos que robaban y así no puedan ser ubicados. Como se puede ver, es un dispositivo electrónico cuya finalidad es interferir la señal que el GPS, mientras que estos delincuentes van buscándolo y lo erradican del vehículo. Los intervenidos fueron identificados como Roberto Edwin Guayuas Pizarro, de 37 años, alias Nano, Rommel Manuel Pazapera Malqui, de 35 años, alias Pazapera, quien sería el cabecilla de la organización, así como su hermano Jonathan Carlos Pazapera Malqui, de 33 años, alias Cholo. Este último ya era conocido por la policía, pues hace 10 años fue sindicado como el asesino de un empresario maderero en Carabahillo. Los malditos de Chillón fueron conducidos a la sede policial correspondiente, donde se continuarán con las investigaciones de este caso. Pero además de esta oportuna detención, también se logró recuperar el auto que estos zampones habían robado tan solo minutos antes de ser capturados. Un importante trabajo en conjunto realizado por personal de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional y de la Diprobe Centro, que logró desarticular y poner fin a las acciones delictivas de esta peligrosa banda, cuyos miembros estaban dispuestos a todo. Solo esperamos que cada uno de estos sujetos reciba una sanción ejemplar, pues las evidencias sobran. Como se ha visto en el informe, la peligrosidad de esta banda de ampones es innegable. Las dos armas de fuego que tenían en su poder estaban completamente abastecidas y listas para ser usadas, ya sea en contra del personal policial o tal vez alguna de sus víctimas. Afortunadamente, estos ladrones ya están en manos de la justicia, gracias al efectivo trabajo de los agentes de la DIRIN. Ahora solo queda exigir que las autoridades judiciales tengan mano dura con estos sujetos que quién sabe cuántas víctimas tendrán en su haber. Vamos con la primera pausa del programa, pero volvemos en breve. No se muevan. Se aprovechan el confinamiento vehicular en el semáforo para poder arreglar los teléfonos, ¿no? Se subió el bus. Robó, le robó. ¡Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo! ¡Terna, terna, terna, al suelo! ¡Al suelo, al suelo! ¡Dibujan! ¡Vaya, reconch***! ¿Vas a seguir agarrando? ¡Dibujan! ¡Súden! ¡Dibujan! Este perro está con el azote del sol y no lo quieren poner en la sombra. Sus patitas están que le queman. El policía le está diciendo por favor y no quiere. Las patas le queman al perro. Miren lo que dice ahí. Señores ancianos y coches. El coche. Conchuga esta vía. Entonces no me voy a mover. Vamos a perder el tiempo. Mejor se va por la escalera. Alto el crimen. Llega gracias a... Cámbiate a Claro. 0800 00200.